Antes de su llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir Como amuleto, prendido al pecho, teñemos cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección Carlos Gaba, DJ No me digas que ahora te extrañas, porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas, fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas, a volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido, a exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes Si no me falla el corazón, voy a decirte que la extraño Si no me falla el corazón, voy a decirte que la amo Hasta parezco un colegial, cuando de pronto se me acerca Me late fuerte el corazón, y las palabras se me van Me deja mudo su belleza Si no me falla el corazón, voy a decirte la razón Que por su amor me estoy muriendo Si no me falla el corazón, me le declaro de una vez Para que sepa que la quiero Si no me falla el corazón, entonces voy a emborracharme Sin una gota de licor, voy a embriagarme de pasión Para que no me falla el corazón Para que no me falla el corazón Para que no me falla el corazón